Síganos en nuestro canal de YouTube arroba alapambra.com Buena papi Buena, eso es papi Sí, sí Bien, eso está bien Bien, ya próximo Se la tiro con maldad de salva No, es que yo se la tiro así No lo sabes papi Tiene alterando la paja Señores, estamos aquí pensionando al Alfa, trabajando Dígase algo Alfa Tranquilos, disfrutando lo que nos gusta aquí Con la familia Beltré Ya nos unimos aquí, esta familia Están hermosas, educadas Y formal Ya ustedes saben Vamos a seguir trabajando con el Manuel Beltré Vámonos papi